Igneo, es decir, muerte por fuego Después de ese tema de la muerte por fuego Te vas a encontrar un segundo tema asociado siempre Una resurrección por agua Por ejemplo En el caso de Jesús resucita y se va con la nube En el caso de Buda Asciende como el arcoíris El arcoíris bajó hasta el pueblo ¿Ven? En el tema de la agua En el caso de que se haga el topiz Paso después de su resurrección Se va al mar Se va al mar Pone su barra y se va hacia el oriente En el caso de Viracocha Llega a la costa del Pacífico Y sale mirando sobre agua Siempre vas a encontrar la muerte de la avatara Asociada a estos dos temas Muerte por fuego y resurrección por agua Hay un cronista llamado De la CERNA que lo explica Hablando de Mito de Narahual Porque es necesario que el que pasó por fuego Después pase por agua Es decir, no se trata de un incidente Superficial o de un episodio de la vida de la nariz Sino de un principio alquímico ¿Qué significa? Pasar por fuego y después entrar al agua El atrachinor El atrachinor ¿Qué significa eso? La victoria La guerra La conquistación Fíjate La muerte por fuego Es la muerte del ego en el fuego La reducción del ego en el fuego Pero la entrada al agua Es la fusión de todo lo que queda En el agua Es decir, el regreso del pez al océano No puede ser al revés No puede ser primero el agua y después el fuego ¿Ves? Es decir, hay que trabajar con el fuego Eso se llama la guerra florida O el atrachinor Trabajar con el fuego Quemar los problemas Para después fundir la conciencia en el océano conjunto No puede fundir la conciencia en el océano No puede ser primero los problemas Eso es un simbolismo Universitario Primero el fuego Después el agua Esto le va a salir por ahí Pero cuando hay una excitación profunda Te sientas al mental Y que viene primero No me diga que te fundiste Eso es falso Primero viene un periodo duro De lo hecho Con el cuerpo Hasta que el cuerpo desaparece ¿Qué desaparece? Bueno, la siguiente Fíjense que Otro tema de la batalla Importantísimo Es que desciende al Al enfermundo Muchos otros demonios Leí en San Mateo Pero no me animé a copiarlo Es un tema muy complicado Que cuando Jesús lo mataron Se fue a ver en días Y que las tumbas se abrieron ¿Sabes? Y que los muertos salieron de las tumbas Durante esos tres días Lo cual no es una historia Porque si no hubieran dejado un revisto De Quiero Comer Y por los anales de la época Si no se puede De que fuese a luchar Es como cuando se haga copiar Y se fue al enfermundo A buscar los huesos De los antepasados ¿Qué fue lo que pasó allá abajo? Todo tipo de pruebas Primero Se enfrentó a la muerte Que no tenía el rostro Pero el amor de Dios Pues si yo soy tú Somos la misma cosa ¿Quieres que te lo pruebe? A ver, soplen este caracol El caracol no tenía agujero ¿Ves? Después por el cambio Después de hacer En todas esas actividades Ya cuando el finamento Iba saliendo Se te aparecen ¿Quiénes? Los señores de 70 Unos codornices Demonios Unos pájaros de polvo Como una polvareta Esto te empezó Se cayó Se regaron Se desbarataron Es más Llevaba un solo esqueleto Grandísimo Que tenía tributos De hombre y mujer Y el padre Como un hermano No supo hacerlo bien Y quedaron dos Y por eso salieron los géneros Esta es la explicación Lo interesante Es que quien lo ama Para seguir adelante Cuando se haga el copil Se cae Y se le friegan los huesos Es solo El guano Él le dice Bueno, ahora se acabó todo Y dice El Nahual no Ahora sí Sigamos adelante Es decir El Nahual es esa reserva De energía que creó Por supuesto Es de lo que se haga El Nahual es un recurso literario En el ámbito del inframundo En el ámbito del sueño No está solo el Nahual Hay cualquier imagen humana Es un recuerdo en tu memoria Es un recuerdo falible De ahí vienen la falla De ahí vienen los errores De esa memoria realista Fíjense que De nuevo en el tema de Jesús La profecía sobre su propia muerte Que la va a dar Vuelve a hacer alusión a Al pez Este En el caso de los antanes cotistas Dice claramente que Estuvo cuatro días Sin aparecer Por otros cuatro días Salió pero se fue Hacia los rumbos A luchar Y al octavo día Hacia los rumbos ¿De qué está hablando? Está hablando del ciclo De ocultamiento Y de aparición de Venus ¿Ves? Ya el noveno día Se ve muy bien Ciclo de ocultamiento Y de aparición Esos ocho días Era un periodo sagrado De fiesta Venusina Sin embargo Cuatro años más tarde Según dice un códice Un himno mexica Cuatro años más tarde Fue que apareció Esta cita de este Poeta Es muy importante Por lo siguiente Siempre consideré Que había un error Hay dos códices Que hablan De la partida de Copilce Uno se llama Análisis cotistas Y otro se llama Leyenda de los soles En uno dice Que se fue en el año En el equivalente A año 999 Después de Cristo En el año 1003 Yo me dije Bueno Esto debe ser un error De Del copista Pero después me encuentro Que hay un periodo De cuatro años De desaparección Hasta que regresó Este Estaba a resucitar Es cuando Dada la paredesilla Que va a regresar A todos Se sube a un barco Dice Y se fue Al rumbo oriental Fíjense Que cita tan extraña Esta De Esa Que sacó De la naturaleza De un pueblo Que marchó Por la provincia De Tlaxcala O de Sosú Y Chonula Después se fue Y desapareció Por la costa De Tlaxcala Y ellos Aguardan su Retorno Es decir El tema De la incineración De Seacatopilce Innecesariamente Se precede Ante la desaparección Por los océanos Necesariamente Y estamos hablando De que Para unir Esos dos temas Es necesaria Una resurrección Por lo tanto El tema De la resurrección Es otro Universal La siguiente Por favor Fíjense que Después de resucitar Se dice que Asciende Al cielo Como Venus Es de esta asociación Venusina Fíjense Los cinco pasos Del ciclo Venusino De donde Adquiere su nombre De Quezacó Quezacó Significa Venus Pero también Por ejemplo Cristo Significa Señor de Venus Y te lo vas a encontrar Donde quiera El Señor de Venus Yo me puse a estudiar Antes de venir Varios avatares Y todos los vas a encontrar En una asociación Venusina Explícita o implícita Incluso en Buda En Krishna ¿Por qué esa relación Con Venus? Porque Venus Tiene un ciclo Que Resume Los mitos Avatares Venus Aparece En una posición Quinaria En el cielo Hace cinco años Venusino Y ocho años Terrestres El ocho Representa la tierra Pero el cinco Entonces representa El espíritu Fíjate Lo segundo Venus de pronto Desaparece Que no se ve Y luego vuelve A aparecer Resucita Y lo tercero La mitad del tiempo A Venus Aparece por la mañana Como huésper Y la otra mitad Aparece como huésper En las religiones Dualistas Del viejo mundo Incluso pensaban Que era Dios Y el diablo Literalmente Pero las religiones Que entendían De astronomía Se dan cuenta Que es lo mismo Que es el mismo astro Pero tiene doble manifestación Entonces esos tres elementos Hacen que Venus Se asocie con el naval El naval es doble El avatar es doble El avatar Tiene una recurrencia Quinaria Y el avatar Muere y resucita Entonces el astro Por excelencia Y por eso Cristo es el señor de Venus Y esto es una cosa En que deberían meditar Los cristianos A mi me sorprende Que no hay un cristiano Que sepa lo que significa Literalmente El nombre de Cristo Le dicen que es ungido Que si esto Nombre Las religiones Tienen significado Y son demasiado importantes Para avanzarlas por esto La idea de la muerte Y la resurrección Y la promesa Del retorno Por cierto Nos habla de un ciclo Fíjense lo que dice Jesús El padre El padre Lo hará otro Consolador Para que esté Con vosotros Por lo tanto No dejen No está hablando De que él mismo Va a regresar Va a regresar Como otra persona Esa idea De los cristianos Que viene Jesús Con una espada En una nube Es una ridiculez Jesús lo dijo Bien como La tarota En la noche No en una nube Con una espada Eso es un simbolismo Y hay que aprender Para interpretar Los simbolismos También Se dio otro nombre Y dijo claramente Que va a ser Otra personalidad Es decir En la historia De los cristianos A pesar de que se dice Que el mundo Es el único Mesías Y todo eso Pero A pesar de eso No puede negar El hecho Que Jesús prometió Regresar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre va a ser Necesario Porque tienen que Regresar Porque las condiciones Cambian Y el mensaje Se deteriora En este momento Prácticamente No se entiende Ya nada De lo que dijo Jesús Decían las cosas así Ahora las entienden así Decían Oye Tienes que esforzarte Para ir más allá De tu ego Ahora le llaman fe ¿Y qué significa fe? Que eres obligatoria ¿Ves? Decían La adoración verdadera En el templo interior Ve a tu cámara No Ahora se reúnen Como borreros En la iglesia A decir Señor, Señor Mientras más Explanas Señor, Señor Más devoto eres De Jesús Lo contrario De lo que hacía él Lo contrario Que hubiera hecho él ¿Y su momento fe Sería la experiencia propia ¿No? Más allá de yo Y eso solo puedo hacer Por experiencia propia De otra manera Lo dice Puedes caminar Sobre el agua Mientras no veo Cristianos caminando Sobre el agua No creo que exista un cristiano Existen personas Que usan un nombre En vano Y eso está prohibido ¿Quién me iba a decir? Yo Sí Se puede O la puedes visitar La cita Que es toda Lo que sigue Acá Su ¿Cuál aquí? Ah Mira Esto No me acuerdo No me acuerdo Del resto de la crónica A ver Su dios Que sacó Creo que aquí habla De todas Las historias Ah Que cuentan Que era un hombre Así 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 Que decían Que era muy buena persona Tipo Y decente Y demás Por eso Lo que me gustó Es Traería a sus niños De vuelta El Niño Bueno Recuerden que Esta cita Está escrita en Navajo Dice niño ¿Qué dice? Dice Pipsinti ¿Ves? Pipsinti 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 Piñitos Hay una asociación Una de las palabras Entre Sinti Que también Es el santo ¿Ves? Y la promesa De retorno De que se acuerda De varias fuentes Se menciona Que no es solo Seacatopipsinti Que retrasen Otro grupo Incluso se da Los nombres De varios Es una pena Que esto no se haya Investigado más Desde el punto De dentro Porque tiene Muchas fuentes ¿A que Sinti? ¿Cómo se dice? Sinti 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 Fíjense que aquí Ustedes están viendo El periplo Hasta la época De 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 Naxi Naxi Ustedes saben Que Seacatopipsinti Se llamó Naxi ¿Sabes? ¿Sabes? Naxi ¿Qué significa? Cuatro huellas Cuatro pasos Por eso se representaba Con cuatro huellas Este es Naxi Yacatecutli Es el nombre De esta De este Jeroglífico En agua Eh Si El puntero El guía Pero De cuatro pasos Es un nombre propio De una persona Que le dieron ya Después de muerte Están viendo A Xecatopipsinti Que fue aquel Que anunció A Chimalma Están viendo A la madre tierra Que es Chimalma Otra vez Un camino En cinco huellas Y cuatro De esas Apariciones Que tienen Nombre propio En la historia Además Se puede rastrear Es parte De la teología Mesoamericana Si La siguiente Este Este El retorno Por supuesto Forma parte De un ciclo Un texto De Hermes Que habla De tres Que hubo Eh En tiempos Históricos Enoch Noé Y Hermes Propiamente Que fue Zoroastro A donde voy Con este texto Fíjense que ellos Recuerdan una Continuidad Los Zoroastrianos Recordaban En esa época Que fue más o menos Ciclo dos Tres Después de Cristo Ese texto Es alejandrino Recordaban Una continuidad Eh En el caso del Corán Está muy claro Según Mahoma Adán le dijo Cada pueblo Con sus Mesías Eh Pero también le dijo Que estos retornos Son milenarios Tienen ciclo Esos 50 mil años Yo los asocio Con dos ciclos De precisión De los equinoccios Que serían 52 mil años No lo puedes pedir más A un texto Permitivo Eh El Binnu Purana Te dice Por qué Le dice Binnu se manifiesta Cíclicamente Para guiar El destino De creación Eh Y el Bhagavad Gita Te dice Siempre que Declina El bien Y el mal Se impone Es decir Hay una lógica Detrás de todo esto Estos textos Tienen un lenguaje Simplificado Religioso Y todo Pero describen Hechos Eh Sociales Y es que Cuando la sociedad Llega a un A una cierta Inclusividad De pronto hay un cambio Lo vemos por ejemplo La historia Del Imperio Romano Se metió A un callejón Sin salida El Imperio Romano Empezó a crecer En estructura Pero no en contenido Le pasó Como al Imperio Norteamericano Cada vez más Esculturado Con más niveles Y más jerarquías Pero cada vez menos contenidos Es decir Aumenta la civilización En detrimento de la cultura Esto es literal Es decir Los niños tienen Menos cultura En un Imperio Que se supone Que deberían tener Todos los recursos Para ser personas Brillantemente cultas Y esto pasa Una y otra vez En la historia ¿Sí? Donde no hubo ningún contenido Histórico Ni cultural Del país Hubo que La gente se los asustiende Y otras situaciones Pura forma Exactamente De los contenidos Pura forma Lo vemos por ejemplo Los mitos fundadores Vamos a ponerlo De los Estados Unidos Vamos entonces Gracias ¡Gracias!